Napoleón y su tremendamente emperatriz los choclendes no y sus ojos y un animal que está prendiendo a sangrar Beben más y pasará el cuarto de salida Maldición lo que perdemos lo volvemos a amar Rita baila en Rosario Norte y los muchachos quieren verla bailar ¿Para qué salir de aquí si tengo mi portaligas? Y el mundo se esfuma y este amor no es de verdad siguen comiendo la luna los hombres en Alcatraz está tocando falsa y el mundo se esfuma Napoleón Napoleón la cuechita bailaba en Rosario Norte y los muchachos quieren verla bailar ¿Para qué salir de aquí si tengo mi par de ligas? Y el mundo se espuma y ese amor no es de verdad Siguen comiendo la luna, los hombres en Alcantar De tu aquefansos 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 Ahora con la mano ¡Gracias!